¿Sabías que hay muchas anomalías que pueden alterar el desarrollo normal de los dientes durante la gestación de los bebés? Todos, absolutamente todos, casi, tenemos de alguna manera o una anomalía u otra anomalía, ya sea en las diferentes formas que vamos a ver a continuación. Este es el tema que vamos a tratar y estas alteraciones o anomalías también se les llama displasias dentales. Displasias es todo aquello que se aleja de lo normal, todo aquello que se aleja de lo esperado, de nuestras expectativas. Entonces, pues todos tenemos nuestras expectativas en cuanto a que el diente se acomode, tenga un color agradable, una posición buena, estén completos los dientes, que no nos falten o que no nos sobren. Y entonces, todo lo que se aleja de lo que nosotros esperamos como normal, ya se le puede llamar una displasia, ¿verdad? Y estas displasias se forman desde la sexta semana de vida intrauterina. Es decir, aproximadamente al mes y medio de gestación, cualquier anomalía o alteración en los genes puede causar estas displasias o puede causar estas anomalías que van a repercutir cuando salgan los dientes. A veces no las vamos a ver en el momento. Cuando nace el bebé, pues no nace con los dientes. Sin embargo, conforme va pasando y vamos desarrollándonos, al momento que van saliendo los dientes, nos vamos dando cuenta de ciertas alteraciones. Con respecto a esto, quiero lanzarles a ustedes una pregunta, que yo estoy seguro que al final de este programa, ustedes van a saber responder con mucha facilidad. ¿Cuál es la anomalía más frecuente? ¿Cuál diente es el que se ve más afectado? ¿El incisivo central superior? ¿El lateral superior? ¿Los segundos premolares inferiores? ¿O el tercer molar, llamado también muela del juicio? Al final, ustedes tienen que ser capaces de poder responder de una forma asertiva o acertada estas preguntas. La clasificación de las anomalías se divide en, de número, es decir, en el número de los dientes, de tamaño o volumen, es decir, de qué tan grande o chico están estos dientes, de la estructura, que también va muy relacionado al color del diente, de la posición y de la forma, que también hay un apartado donde se dice que hay unas anomalías que se llaman de unión. Ahorita se los voy a explicar. En realidad, en la literatura podemos encontrar, básicamente, muchas anomalías y algunos nada más, pues mencionan lo que son las de número, las de tamaño, las de estructura. Algunos no mencionan las de posición, algunos no mencionan las de forma. Y en lugar de forma, pues mencionan unas anomalías que se llaman de unión. Yéndonos directamente a las anomalías de número, les puedo mencionar que se les llama, cuando hay dientes de menos, anodoncia o agenesia, es decir, que no se forman. Entonces, estamos viendo aquí una imagen de un paciente, uno de mis pacientes, el cual, aunque ustedes no lo crean, esos dientes que faltan en la flecha, donde están las flechas, no le salieron. No es que le hayamos quitado los dientes o se le hayan realizado extracciones, sino que no salieron, no se formaron. Ya esto se le llama agenesia. Los dientes más comunes de tener agenesia son los terceros molares, que puede llegar a ser en número desde el 10% hasta el 20% en el continente americano. Y en Europa, pues es del 5 al 10%. Es decir, aquí en el continente americano se presentan más agenesias que en los países europeos. Los dientes que también siguen después de los terceros molares en cuanto a la agenesia, son los incisivos laterales, tanto superiores como inferiores, y los segundos premolares. Abajo estamos viendo dientes supernumerarios, que son dientes de más, dientes sobrantes. Si se fijan, ahí donde tiene el signo de igual, quiere decir que ahí tiene dos dientes incisivos laterales prácticamente. En realidad es uno solo, pero hay uno que está sobrando. Los dos tienen formas y características muy similares. Y aquí la oportunidad que tenemos es de decidir cuál es el que nos vamos a quedar con él. Ya sea el que está más hacia la línea media o el que está más distal de la línea media. ¿Por qué? Porque tiene dientes de más. También en la parte inferior, a su mano derecha, estamos viendo un premolarcito chiquito, que es un diente supernumerario. El nombre correcto es hiperdoncia, pero de forma común nosotros los dentistas le llamamos dientes supernumerarios. Si se fijan, casi siempre están afectados el segundo diente de cada grupo. ¿Cuáles son los grupos de dientes? Los incisivos es un grupo y de los incisivos hay dos, uno central y uno lateral. El canino es uno solo y nada más pertenece al grupo de los caninos, pero no hay canino primero ni canino segundo. Es un solo canino de cada lado, uno arriba y uno abajo del lado izquierdo, uno arriba y uno abajo del lado derecho. Y los segundos premolares son otros dientes que también, porque hay premolar, primer premolar y segundo premolar, y normalmente los dientes que tienen estas alteraciones son el que está más atrás, es decir, el que no tanto el primero, sino el segundo premolar, y los molares que son el primer molar, segundo molar y tercer molar, que es la muela del juicio, normalmente el que está más atrás, que es el tercer molar o muela del juicio, es la que tiene estas anomalías, es decir, que tiene dientes supernumerarios alrededor o bien agenesias. La agenesia es la anomalía más frecuente que existe en los seres humanos. Tan es así que, como ya les mencioné, las agenesias pueden llegar a ser hasta en un 20%, lo cual es muy común que nosotros tengamos en nuestra familia con agenesia o con anodoncia. Los dientes supernumerarios también tienen un patrón genético y por lo tanto hereditario. Yo les puedo comentar, por ejemplo, que en la fotografía de abajo, ese donde está la flechita a nivel de los premolares es uno de mis sobrinos y mi hermana, es decir, su mamá, ella también tenía dientes supernumerarios. Al momento en que tuvo dos hijos, los dos hijos tuvieron dientes supernumerarios. Es decir, ahí se comprueba que es genético y que es hereditario. Ya les expliqué en cuanto al número de los dientes que puede ser de más o de menos. Pero ahora les voy a hablar acerca del tamaño de los dientes, que puede ser también un tamaño mayor o un tamaño menor. ¿Cómo se le llama cuando es un diente más chico? Pues se le llama microdoncia. ¿Y cómo se le llama cuando tiene un diente más grande? Pues se llama macrodoncia. Los dientes con microdoncia más comunes que tengan esta anomalía, pues son también los terceros molares, el que está a mero atrás de los molares, los segundos premolares, como lo pueden ver aquí en las imágenes de arriba, hay unos premolares superiores y unos premolares inferiores. Y si ustedes pueden verificar y comparar con los premolares que están adelante, pues estos premolares están muy chiquitos. Y también los incisivos laterales. Es decir, que siempre las anomalías van muy relacionados al grupo más distal de cada diente, o sea, al diente más distal de cada grupo de dientes. Es decir, al lateral, al segundo premolar y al tercer molar. Muy difícilmente van a afectar a los caninos, porque los caninos nada más son unos. Y entonces es muy raro encontrar microdoncia o macrodoncia de un canino. Cuando hay macrodoncia, normalmente se refiere a los incisivos centrales superiores. Son los dientes que más frecuentemente presentan este tamaño agrandado de los dientes, donde podemos ver en las fotografías de abajo, dos de mis pacientes, donde realmente tienen dientes centrales superiores muy desproporcionados, muy muy grandes, y a esto nosotros le llamamos macrodoncia. Ya vimos lo que es el número de dientes, ya vimos lo que es el tamaño de dientes, y ahora vamos a ver lo que es la estructura. En cuanto a la estructura, pues es la conformación, cómo están conformados. Y aquí realmente existen dos patrones que están comprobados, que son genéticos y hereditarios, es decir, a través de los genes, y se heredan de forma autosómica dominante, es decir, casi siempre lo transmite el padre al hijo, del hijo al nieto y así. Es muy común que resulte. El recesivo se refiere a que puede surgir de repente, está dormidito, y de repente ahí está el gen que dice que pues probablemente en determinado momento pudiera llegar a aparecer, pero como no es dominante, no necesariamente va a aparecer siempre en el 100% de los casos. Puede surgir en determinado momento con alguno de nuestra descendencia. Y los que están ligados a los cromosomas sexuales, que bueno, entre ellos tenemos dos que son muy importantes, que son la amelogénesis imperfecta y la dentinogénesis imperfecta. Nosotros aquí en el canal tenemos videos específicos donde ya hablamos de amelogénesis imperfecta y de dentinogénesis imperfecta. El programa fue dedicado exclusivamente a cómo se dan las características que presentan dichas anomalías y bueno, cómo se tratan. Es muy importante y muy interesante porque son anomalías muy difíciles de encontrar y también son muy difíciles de diagnosticar. Nosotros como dentistas tenemos que tener una experiencia muy amplia para poder distinguir y bueno, pues de esta manera nosotros le dedicamos también dos programas a lo que es la dentinogénesis imperfecta. Pero bueno, estas anomalías que son genéticas hereditarias, que básicamente son autosómicas dominantes, porque se aparecen con muchísima frecuencia en nuestra descendencia, pues se va a presentar y esto va a servir como una característica determinante para poderlas distinguir de otras anomalías, porque también, pues si se fijan ustedes, hay un cambio en la coloración de los dientes. Estamos hablando de la clasificación de las anomalías del desarrollo dental, es decir, todo aquello que se aleja de la normalidad, de lo esperado, de nuestras expectativas para tener nuestros dientes, pues derechos, parejos, bonitos, blancos, y todas estas en cuanto a número, tamaño, forma, color, estructura, y bueno, pues entonces vamos a ver en dónde nos quedamos. Estábamos viendo esta fotografía donde les explicaba, por ejemplo, la melogénesis imperfecta se divide en cuatro tipos, dependiendo de qué afectación tiene el tejido externo del diente, que el tejido externo es el esmalte, que es como un caparazón que protege al diente, y cuando se afecta durante la formación, pues entonces hay no solamente unas manchas, sino hay unos dolores terribles, tremendos, el paciente es más susceptible a caries, y llega con un dolor a consulta, pues un dolor fuerte, son niños que no aguantan el dolor. Afecta tanto la dentición temporal como la dentición permanente, es decir, dientes de leche como dientes permanentes. La dentinogénesis imperfecta es una anomalía que puede estar asociada, por ejemplo, a niños con huesos de cristal, son estos niños que también, como se ve alterada la formación del colágeno 1, que es una proteína que existe tanto en huesos como en la dentina del diente, la dentina es el tejido que está debajo del esmalte. Entonces, hay fallas en el colágeno, en el colágeno tipo 1, y entonces existe este problema. Muchas veces, como hay puentes de unión entre la dentina y el esmalte que está por encima, se rompen, y entonces también se ve como que se adelgazan los dientes, y tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, ¿verdad? Incluso hay un diagnóstico genético, donde podemos ver si está asociado, obviamente, a esta anomalía que se llama osteogénesis imperfecta, que es cuando los niños se fracturan en cada momento porque sus huesos no tienen la suficiente fuerza o no están lo suficientemente, digamos, calcificados para que pueda, pues, caminar. Son niños que a veces tienen 5 años de nacidos y ya llevan 2 o 3 fracturas. Pero también se puede presentar de forma aislada, hay 3 tipos de dentinogénesis imperfecta, la tipo 1, la tipo 2, y la tipo 3, que es un tipo muy difícil de encontrar, que se llama The Brandy Wine. Pero bueno, también tenemos programas en cuanto a dentinogénesis y gustan consultarnos, ¿verdad? Y abajo son anomalías en cuanto a la estructura, que también es en cuanto al color, pero esto por factores ambientales. Los factores ambientales se dividen de origen sistémico y de origen local, y el sistémico es todas las enfermedades que nosotros tenemos en nuestro cuerpo o todo lo que ingerimos, tomamos, comemos. Y entonces, si nosotros, al momento de que está en formación nuestro hijo, estamos tomando agua con una alta dosis de flora, o si tomamos tetraciclina durante los primeros 14 años de vida, este antibiótico que ya está en desuso, porque se ha comprobado que mancha también los huesos, pero los huesos no los vemos, sin embargo, pues los dientes sí los vemos, y al momento en que se manchan, pues se ve una mancha diferente. Vean ustedes, observen cómo la tetraciclina es una mancha como grisácea, tipo morada, no sé, como tipo, sí, como lila, y la mancha de la fluorosis puede ser desde amarilla hasta llegar a tonos marrones, cuando es muy oscura. Estos son por factores sistémicos, debido a lo que ingerimos, es decir, en este caso tetraciclinas, por tomar tetraciclinas, o por tomar agua con alta dosis de flora. Vamos a ver ahora las anomalías que existen en cuanto a la forma. Su nombre lo dice. La forma de los dientes se ve alterada. Si se fijan, arriba hay dos apartados, uno dice dense vaginatus, y otro dice dense invaginatus. También tenemos un programa que le dedicamos a los dense invaginatus y dense vaginatus, donde si se fijan, tiene como un volcancito, como un saliente, un chichoncito. Ese diente, obviamente, es un premolar. Si ustedes se fijan, es un segundo premolar. Ahí se puede comprobar que normalmente los que están más alterados son los segundos premolares, los laterales y los terceros molares que pueden presentar estos dense vaginatus o dense invaginatus. Y bueno, cuando es hacia adentro, aquí podemos ver una radiografía, porque a veces no se ve, pero afecta el interior del diente. Hay algo que es muy poco común que se llama surcopalatino. No lo van a encontrar ustedes en la literatura con mucha facilidad. Sin embargo, yo tengo un programa aquí en mi canal de YouTube sobre surcopalatino, que es una anomalía en donde aquí se ve que se levanta un colgajo para ver hasta dónde se extiende este surco, que es un defecto que se mete o se va hacia el interior del diente para que vaya a haber filtración de todo el alimento y puede llegar a dañar el diente. Hay otros en cuanto a la forma del diente que es total, porque la forma del diente se divide en anomalías totales y anomalías parciales. Y de las anomalías totales, pues ya les mencioné el dense vaginatus, el dense invaginatus, el surcopalatino y también el taurodontismo. Aquí vemos tres formas de taurodontismo, que es la cámara pulpar, que es un espacio vacío que aloja el paquete vasculonervioso, que entonces se encuentra agrandado como forma de toro, como de cuernos de toro. Y entonces el esmalte o los tejidos externos están muy delicados, están muy delgados, muy fracturables, ¿verdad? Y bueno, pues existen también otros que afectan, que son de forma parcial y que afectan a la corona del diente o que afectan a la raíz del diente. Y puede ser porque tengan raíces supernumerarias o que tengan alguna anomalía, ustedes ya las están viendo aquí, y que prácticamente son afecciones en cuanto a la forma de los dientes, ¿verdad? Como sinostosis. Y bueno, existen una gran cantidad de anomalías en la forma. Esta imagen, más que ser una anomalía en la forma, está clasificada como una anomalía en la unión de los tejidos. Es decir, un diente que está formando, por ejemplo, geminación, que es, como están viendo en la parte de abajo, en la pantalla, en su extremo izquierdo, de su mano izquierda, pues es una sola raíz que está intentando dividirse. Es decir, no llega a dividirse del todo, pero sí es una sola raíz, hay un solo diente, sin embargo, intenta como que separarse y hacerse dos. Lo que es la fusión es completamente diferente. Son dos raíces, una, dos, ahí las estamos viendo, y estas dos raíces se unen en la parte de la corona, por lo tanto, por arriba se ve como si fuera un diente muy ancho. También existen concresencias, existen otro tipo de anomalías donde esta unión o fusión de los tejidos está supeditada nada más a lo que es la raíz del diente, un tejido que se llama cemento y que cubre las raíces de los dientes, porque las raíces de los dientes no están cubiertas por esmalte, están cubiertas por cemento. Entonces, nosotros pues no lo vemos porque pues está dentro de hueso, pero estas anomalías, por ejemplo, si nosotros intentamos hacer la extracción de un diente, de uno de estos, y tiene esta fusión, ¿verdad? de esta concresencia, pues al momento de quitar un diente, pues vamos a quitar el otro diente. Y hay una anomalía que también se llama anquilosis, que la anquilosis se refiere a que la raíz del diente está directamente fusionada al hueso. Es decir, el ligamento periodontal, que es como un ligamento, como un muelleo que permite la movilidad del diente, no existe de forma parcial o total. Y entonces el diente en realidad tiene un sonido como que hueco, como un sonido diferente y puede llegar incluso a fracturarse con una mordida dura, ¿verdad? Ya que no tiene como este sistema, digámoslo así, de amortiguamiento. En cuanto a la posición de los dientes, a mí me pareció un poco complejo puesto que no, en la literatura, no todo el mundo está de acuerdo en que haya anomalías del desarrollo o que desde el desarrollo o desde el origen embrionario, desde que está en el vientre materno, vaya a alterar la posición. Generalmente, la posición de los dientes está alterada por factores ambientales, pero hay ciertos factores que sí son aquí de forma, que son anomalías del desarrollo. Por ejemplo, miren, aquí estamos viendo algunas que son ectipias, que se refieren, por ejemplo, a dientes que salen en una ubicación equivocada. Es decir, sabemos que los terceros molares, por ejemplo, salen al último, pero en realidad, aunque salgan mal o se queden retenidos o salgan por un lado o tengan algún problema, lo cual es bastante común de los terceros molares, no tienen por qué salir en el ángulo gonial, no tienen por qué salir en lo que es el cóndilo o en la rama ascendente de la mandíbula, porque entonces está cambiando muchísimo, está viajando hasta 5, 6, 7 centímetros de su posición original. Entonces, están en una ubicación que no les corresponde, independientemente que están atrapados, independientemente que están retenidos en hueso, independientemente de que son terceros molares y muchas veces causan problemas. Esto es una ubicación errónea, ¿verdad? Y, pues, obviamente, se complica el tratamiento porque al momento de hacer la cirugía para extraerlo, pues, va a ser más complejo. Existen otras anomalías como la traslocación. Afortunadamente, bueno, este es uno de mis pacientes, tengo varios casos de traslocación, lo cual es muy extraño, es muy difícil. Si se fijan, el canino superior, tanto del lado izquierdo, o los caninos, el izquierdo y el derecho, están en lugar del premolar y el premolar está en lugar del canino, es decir, se cambiaron de posición. A esto se le llama traslocación y es una anomalía del desarrollo en cuanto a la posición de los dientes. También se considera, por ejemplo, anomalías cuando están girados mucho, no un poquito, sino bastante, como 180 grados. Es decir, que un diente tenga la parte que corresponda al frente, lo tenga por atrás en palatino y la parte que corresponda a la cara palatina la tenga al frente, es decir, esté girado 180 grados y esto también se le considera una anomalía del desarrollo en cuanto a la posición de los dientes. Yo estoy seguro que ustedes ya saben cuáles son las respuestas a las preguntas que hicimos y bueno, pues déjenos sus comentarios, síganos aquí en el canal de YouTube Clínica de Ortodoncia Avanzada y si nos están viendo a través del canal de TVUGED, los invito a que nos sintonicen todos los viernes en punto de las 8 y media con repeticiones en la mañana. Nos vemos en la próxima semana. Hasta luego.